Chuy, Chuy Chuy, Chuy Chuy, Chuy Qué bonito que suena, ¿verdad? En el ritmo de San Juan En el tiempo de San Juan En la fiesta de San Juan Sí, señor Aquí está esta música Para que la bailen con cariño Bienvenidos los de La Jai Los de La Jai B-Roll 2 Sí, señor Para toda esa gente linda que le gusta El sentimiento nacional Bailarlo Aquí está De sequito para el mundo entero Haciendo bombita, haciendo bombita Dele, dele, dele la vuelta Allá en la Yoni You know, Yoni You know, Yoni Eso Baile, baile zapateadito Zapateando el piso Sin dejar dormir a los de abajo Eso Eso Ahí en el Bronx, Nueva York Machacando, machacando Machacando, machacando como el machachi Otra con colita Con colita, vea Muy fuerte Ya no hay cola Pero ya Pero ya Eso, hacía de dar Así Ya sacaban Las medias suenas Y esos taquitos que dan 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 Lo que más Dele de la Y esos taquitos que dan Dele de la